¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibía, como siempre sin tarjeta Él te mandaba a ti un ramito de violeta, de violeta ¿Quién será que sufre el silencio? ¿Quién será su amor en secreto? ¿Quién será que sufre el silencio? ¿Quién será su amor en secreto? A veces sueña, a veces se imagina ¿Cómo será que cae a tanto lastima? ¿Será más bien un hombre de pelucano? Sonrisa abierta de ternura en sus manos Él te mandaba a ti un ramito de violeta, de violeta ¿Quién será que sufre el silencio? ¿Quién será su amor en secreto? ¿Quién será que sufre el silencio? ¿Quién será su amor en secreto? ¿Quién será su amor en concreto? BAT. ¿Quién será su amor en secreto? BATIBA ¿Quién será su amor en secreto? ¿Quién será su amor en secreto? Gracias.